Del partido la verdad no voy a hablar, todos vieron lo que pasó, un junior que nos superó y no hay mucho que hablar. Vine para darle las gracias a las directivas del club por la confianza que tuvieron en mí, por los años que me dieron la posibilidad de poder trabajar y de poder forjar una carrera como entrenador. Un agradecimiento muy especial al doctor Guzmán por darme la posibilidad de formarme como entrenador y vivir los mejores años de mi vida en Patriotas. Quiero agradecerle a todos esos niños de las escuelas del proyecto que se armó, 800 niños que creyeron en Diego Corredor, en todo lo que se ha hecho en el club. Y bueno, hay momentos que hay que tomar decisiones, primero está el club, me considero un hincha de la institución, me considero y siempre he dicho que primero está la institución por encima de todo y hoy doy un paso al costado para alguien que venga y levante esto. No podemos jugar con tema de descenso y bueno, agradecerle a los directivos, a los hinchas, a la gente que creyó en mí y bueno, seguiré formándome como entrenador y esperar la posibilidad. Muchas gracias.